Muy bien, me encuentro en el Hotel Villa del Río, junto a Valeria Hidalgo, ella es presidenta de la Comisión Reina de los Ríos 2019, ¿no? 2019. Valeria, qué gusto de saludarte, cuéntanos un poquito lo que estamos viviendo en el hotel a esta hora. Hola, muy buenas tardes. Contarles que estamos en la selección de las 10 finalistas de la Reina de los Ríos. Tenemos 35 candidatas, aumentamos desde 19 que tuvimos el año pasado, estamos muy contentos. Estamos priorizando la personalidad de las niñas, en este caso el concurso tiene una connotación muy bonita. Se eliminó el traje de baño, por lo tanto las características de las reinas son muy especiales. Se está potenciando su entrevista personal y su desfile en traje de cóctel. Además aumentamos el rango etario, que también es muy interesante para nosotros como municipio. Y tenemos varias candidatas que también son mamás y nos parece que también es algo muy bonito y muy representativo de las mujeres vaticanas. Valeria, hoy día nosotros estamos eligiendo a las 10 finalistas. ¿Cuál es la próxima etapa? Después las reinas, las candidatas a la reina, siguen una participación súper intensa dentro de las actividades municipales y comunales, donde ustedes las van a poder ver, las van a poder conocer en actividades públicas y en otras privadas. Se les va a enseñar, ellas también pasan por un proceso de aprendizaje y las entrenan para el día de la elección de la reina. Valeridad, conversando con nosotros para Radio Genoveva y Radio Genoveva TV. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gran decisión, por favor.